Ando buscando un camino, ando buscando un camino, que hace tiempo yo perdí. Por caminar por el tuyo, por ver borrado mi orgullo, por ver confiado de ti. Si amor se llama quererte, si amor se llama adorarte, ¿cómo se llama olvidar? Olvido vengo buscando, olvido voy encontrando, como lo quieras llamar. Dicen que no he de encontrarme, dicen que no he de encontrarme, amor como el que perdí. Yo sé que no han de exigirme, yo sé que no han de exigirme, más de lo que a ti te di. Si amor se llama quererte, si amor se llama adorarte, ¿cómo se llama olvidar? Olvido vengo buscando, olvido voy encontrando, como lo quieras llamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!